¡Suscríbete al canal! Quiero sentir tu cuerpo bien pegados al bailar La verdad que tú me gustas, tú me gustas demasiado Me pierdo en tus caderas y en tu cintura tan perfecta Corriendo atrás de ti yo ando para estar contigo un rato Un rato que no suena en una habitación a oscuras Estás bailando con tu pelo suelto libre al viento Me seduces con tu movimiento y siento que vuelo Y siento que vuelo Que noto consuelo, perdido en tu mirada y el olor de tu aliento Que a mí me motiva, me sube, me activa Le da para abajo, un suavecito pa' arriba Y siento que vuelo Que noto consuelo, perdido en tu mirada y el olor de tu aliento Que a mí me motiva, me sube, me activa Le da para abajo, un suavecito pa' arriba Estás bailando con tu pelo suelto libre al viento Me seduces con tu movimiento Y siento que vuelo Y vete para acá, que el tiempo se va Que la noche es corta, no la voy a desperdiciar Que la luz de un cuarto rojo nos vea disfrutar Todas las locuras que tú y yo vamos a realizar Y vete para acá, que el tiempo se va Que ya no aguanto esperarte ni un minuto más Que la luz de un cuarto rojo nos vea disfrutar De dejar de imaginar Estás bailando con tu pelo suelto libre al viento Me seduces con tu movimiento Y siento que vuelo Estás bailando con tu pelo libre al viento Me seduces con tu movimiento Y siento que vuelo Bailaré como loca, quedaré Tómame fuerte de la cintura Que esta noche es pa' gozar Bailaré como loca, quedaré Tómame fuerte de la cintura Que esto no termina más No, 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 no ¡Suscríbete!